El PROTAL es un programa que está orientado a la generación de trabajo, arraigo y aprovisionamiento local a través de la incorporación de nuevos actores a la ruralidad o del rescate de productores que en otro tiempo lo fueron o productores que en la actualidad lo son, pero que requieren de un acompañamiento para de manera solidaria alcanzar prácticas de mayor escala y poder a la vez desarrollar canales de comercialización en las localidades en las que se llevan a cabo este tipo de actividades. Es un programa que lo que busca es generar trabajo, producción de alimentos y arraigo local y eso va absolutamente en línea con los programas provinciales articulando con los municipios que nosotros hemos ido lanzando. Es sumamente importante que esté la articulación entre la provincia, la nación y que eso se esté viendo en cada uno de los territorios. En toda la provincia de Buenos Aires poder instalar estos modelos de producción con el PROTAL es un objetivo claro y concreto que el Consejo no solamente adhiera sino que acompaña porque entendemos que así de manera correcta se da la lucha contra el hambre. También tiene que ver con un mecanismo de cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas y cuidándolo es poniendo en góndola productos de la economía local que generan obviamente trabajo y al mismo tiempo al resto de los ciudadanos les genera un gran beneficio. Acceden a muy buenos productos a muy bajo costo. Que alguien pueda encontrar en el lugar que eligió vivir la oportunidad de ganarse la vida, de trabajar y de progresar. Darle escala humana a las comunidades es uno de los objetivos del PROTAL. Gracias. Gracias.